viajar a la montaña arco iris conocida también como vinicunca es una experiencia única que ofrece la oportunidad de maravillarse con uno de los lugares más fantásticos y espectaculares que tenemos en los andes de perú sin embargo debido a la altitud y condiciones climáticas es esencial que también estés bien preparado para que puedas disfrutar plenamente de esta aventura en esta guía te proporcionaremos una serie de consejos útiles que te ayudarán a planificar tu viaje de manera segura y eficiente desde la aclimatación el equipo necesario que tienes que llevar hasta cómo lidiar con el mal de altura estos consejos te asegurarán una experiencia inolvidable a la montaña arco iris o conocida también como vinicunca la primera consulta y muy común es dónde se encuentra la montaña arco iris la montaña arco iris o vinicunca se encuentra en la región de cusco en el país de perú en los andes peruanos a una altura aproximada de 5200 metros sobre el nivel del mar el punto más alto la pregunta 2 es cómo llego a la montaña arco iris pregunta muy común también la mayoría de los tours parten desde lo que es cusco y te llevan en un viaje en coche aproximadamente de tres horas hasta el punto de inicio de la caminata desde allí la caminata hasta la montaña es de una a dos horas dependiendo de tu ritmo y condición física también lo puedes hacer por tu cuenta si lo deseas sin embargo esto te resultará un poco más caro y te llevará mucho más tiempo la siguiente interrogante cuál es la mejor época para poder visitar la montaña arco iris la mejor época es durante la temporada de secas que va del mes de abril al mes de noviembre durante estos meses el clima es mucho más estable y las posibilidades de que llueva son menores para los más aventureros la montaña arco iris está aperturado los 365 días del año es necesario un día profesional para poder realizar la caminata ante a la actualidad no es obligatorio es altamente recomendable hacer la caminata con un guía los guías conocen bien la ruta y pueden ayudarte en caso de alguna emergencia por ejemplo el mal de altura los guías especialistas saben cómo ayudarte en estos casos qué tan difícil es la caminata en la montaña arco iris la caminata es de moderada difícil debido a la altura y al terreno esto puede causar problemas incluso a los caminantes más experimentados por ello es muy importante la aclimatación antes de hacer el tour no vayas a realizar la excursión sin antes haberte aclimatado esto es un consejo muy importante por lo menos uno a dos días en la ciudad del cusco hay muchos incautos que se dejan llevar por las recomendaciones de algunos blogueros que hicieron esta ruta con anterioridad y que no cuentan con información profesional así que tú no vayas a seguir esas recomendaciones siempre tienes que aclimatarte antes de realizar esa ruta que debo llevar para la caminata bueno la ropa más eficaz para esta ruta es las chaquetas impermeables las botas de trekking el protector solar gafas de sol un sombrero agua por lo menos dos litros energizantes snack hojas de coca muy buenas y bueno si deseas llevar pastillas puedes llevar las más conocidas como son las orochepil bastones de trekking muy importante obviamente si viajas con una empresa formal te garantizan todos estos servicios y toda esa logística muy bien la siguiente interrogante es qué tan alto es el punto más elevado de la caminata bueno el punto donde llegas para poderte tomar la foto de postal es de unos cinco mil doscientos metros sobre el nivel aproximadamente y se recomienda estar en este punto entre 30 a 50 minutos como máximo ya que con el pasar del tiempo el cuerpo se va enfriando y te puedes congelar estas recomendaciones te las da el guía experto en caso viajes con un tour organizado así que ten presente esto puedo hacer la caminata por mi cuenta es posible hacer la caminata por tu cuenta pero no se recomienda debido a la altitud y el terreno desafiante y obviamente también la falta de señalización adecuada los precios normalmente si haces la caminata solo se elevan bastante ya que tienes que viajar en transporte tramo por tramo y en los lugares que tú vas a hacer paradas no encuentras transporte hasta llegar al inicio de la caminata por eso normalmente se tiende mucho a elevar lo que se recomienda es hacerlo con un tour organizado con una empresa experimentada en el rubro y los que conocen obviamente el tour a la montaña arco iris hay baños disponibles en el camino es decir la ruta desde el inicio hasta llegar a la montaña bueno en este caso las instalaciones sanitarias son muy limitadas algunos puntos de inicio de la caminata pueden tener baños básicos pero es mejor estar preparado las condiciones hacia la montaña son un tanto rústicas lo mejor es aprovechar los servicios higiénicos en los restaurantes que te proporciona la agencia de viajes con la cual vas a hacer el tour y cómo puedo prepararme para evitar el mal de altura esto en realidad es un problema muy cotidiano lo que tú tienes que hacer antes de realizar este tour es lo más recomendable es por lo menos realizar tours adicionales antes de viajar a la montaña uno a dos días de aclimatación con tours ligeros por ejemplo puedes hacer el city tour en cusco el valle sagrado de los incas o si deseas visitar machu picchu que todavía está en una altura moderada ok eso es lo más importante también tienes que mantenerte hidratado evita consumir alcohol evita consumir comidas pesadas antes de realizar la caminata siempre lleva hojas de coca o pastillas para el mal de altura en caso lo requieras consulta un médico en caso también tengas tú algún problema adicional de salud antes de realizar esta ruta también puedes llevar un balón de oxígeno pequeño en caso lo veas necesario pero si viajas con una empresa formal que hace la ruta obviamente ellos te proporcionan el balón de oxígeno en caso te puedas descompensar y cuánto cuesta la visita a la montaña arcoiris bueno esta es la pregunta del millón no cuánto cuesta en realidad los costos varían el costo del tour varía pero generalmente un buen servicio con una empresa o agencia recomendada guías profesionales preparados en las universidades y en los institutos obviamente que tenemos en perú normalmente el tour te podría costar entre 40 a 100 dólares por persona dependiendo de los servicios que te vayan a incluir transporte guía comidas entradas también todo esto depende bueno aquí sí vamos a hacer un pequeño paréntesis lo que pasa es que en los últimos años han aparecido negocios informales que ofrecen estos tours a costos un poco más bajos lo cual no te garantiza absolutamente nada normalmente es gente que no está preparada en el rubro del turismo nada profesional nada recomendable muchas veces nosotros conocemos envían guías que no son acreditados en muchos casos son practicantes los desayunos los almuerzos son muy básicos lo cual no te ayudan para poder realizar la caminata de manera adecuada y los transportes que envían también dan mucho que desear esto tú lo puedes corroborar buscando en google sobre los problemas que hay en la montaña arcoiris en esta ruta no te recomendamos seguir los consejos de algunos blogueros que buscan las tres veces no lo típico lo bueno bonito y barato esto con el fin de ganar seguidores lo cual está de moda no te dejes llevar porque ellos no tienen información de primera mano y menos profesional ya que si tú tienes algún inconveniente o descompensación los únicos que podrán ayudarte son los guías especialistas y las empresas con las cuales has contratado en este atractivo viajan jóvenes adultos y muchas veces ancianos inclusive gente de muchísima más edad y ellos son los que requieren un servicio profesional así que ten en cuenta estas recomendaciones la siguiente interrogante es seguro visitar la montaña arcoiris es muy seguro pero la altitud y el clima pueden representar algunos riesgos viajar con un guía o empresa formal estar bien preparado puede minimizar estos riesgos y hacer que disfrutes tu aventura al máximo amigos cualquier otra consulta adicional que tengas sobre cómo viajar a la montaña arcoiris debajo de la descripción del vídeo dejamos el whatsapp corporativo puedes realizar tus consultas las 24 horas del día el personal te responde de forma gratuita sin ningún interés obviamente recuerda que somos peruvia y los originales la del avión rojo tenemos 25 años de experiencia que garantizan nuestros servicios nos vemos pronto en el siguiente vídeo